Bienvenidos, hoy les voy a mostrar el mini artbook de Tsubasa Illustration Chronicle Esta es la tapa Acá atrás tenemos la tapa del tomo 1 del manga de Sakura, el clear card Y acá tenemos la portada del character Chronicle de Tsubasa Acá podemos ver el tomo 1 del manga de Tsubasa Receive of Chronicle Y la tapa del tomo 1 de Tsubasa World Chronicle Acá podemos ver la tapa como les había mostrado Tenemos el menú de todo lo que trae, el índice Y acá empezamos con las imágenes nuevas de Tsubasa Las más recientes Son las portadas de los capítulos A color y en limpio Que salieron en el manga Esta portada salió en la revista cuando volvió el manga Y esta después también salió más adelante en una de las portadas de la revista Esta es otra que también salió como portada de revista Esta también salió en una portada de revista Esta también salió en una portada de revista Esta salió en la portada de Blu-ray de Tokyo Revelations Esta salió en la portada de Blu-ray de Tokyo Revelations Esta salió en la portada de Blu-ray de Tsubasa Junraiki Esta que ven acá Salió como portada para la cajita del play button de Tsubasa que trae en edición limitada del tomo 3 Comentarios sobre las ilustraciones Y acá nos trae algunas ilustraciones conocidas de Reservoir Chronicles Y acá nos trae algunas ilustraciones Y acá nos trae en la portada de Blu-ray de Pokémon Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Estas son imágenes más recientes de Tsubasa. Que las usaron en varios merchandising. Tiene el detalle de platinado. Y ya está. 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 Y ya está.